... Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, comparte con distintos sectores de mujeres. Las mujeres siempre estamos ahí, como madres, como mujeres, como trabajadoras, como ciudadanas, aunque no nos lo reconozcan. Desde el gobierno trabajaremos por combatir la eliminación de la discriminación y el racismo hacia las mujeres mayas, garífonas, chingas y mestizas. El gran compromiso que ella lleva como mujer con la recuperación y el fortalecimiento de los mecanismos estatales de las mujeres. La mitad de mi gabinete van a ser mujeres. Yo voy a apoyar a la mujer guatemalteca siempre y respeto a las organizaciones sociales de mujeres y yo voy a trabajar de la mano con ellas. Somos mujeres, madres, hijas, profesionales, empresarias, dirigentes empresariales o políticas como yo. Todas personas de bien que buscamos una Guatemala mejor. Trabajar por el país y nuestras familias no es un juego. Desde mi agenda política, ustedes siempre tendrán un espacio importante.